Muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas como bien podéis ver en el título del vídeo vamos a ver los 5 cambios más grandes de R6 Los 5 nerfios más importantes que han hecho cambiar el juego en general y al operador en concreto Este vídeo lo hice ya hace unos años y la verdad que gustó muchísimo y bueno si lo apoyáis con un buen like y con una suscripción por supuesto Haré más vídeos de este estilo porque la verdad que me lo paso muy bien recordando como era antes el juego y como es a día de hoy Que la verdad que ha cambiado muchísimo así que chavales no me voy a entretener más como digo like suscripción se agradece muchísimo Actuad la campanita que es totalmente gratis para que os notifique de todos los vídeos que va subiendo al canal Y ahora sí que se os dejo con los 5 nerfios más importantes que han significado un cambio bastante importante a R6 a día de hoy Vamos con el vídeo Vale gente pues ya estaría por aquí como bien estáis viendo en pantalla empezamos fuerte Empezamos fuerte porque empezamos con un personaje que realmente ha recibido muchísimos nerfeos Ha pasado de ser el mejor personaje del juego sin ninguna duda estamos hablando de 2017, 2018 Muchos de vosotros no habréis estado en este momento cuando este personaje estaba tan roto Pero bueno básicamente los 5 nerfeos, los 5 cambios que voy a enseñar a día de hoy pienso que son realmente historia de R6 Y se han cambiado al completo por la forma de jugar de todo el mundo la verdad Y cuando se ha hecho ese nerf se ha jugado totalmente diferente a como se jugaba antes cuando estaba realmente el personaje aquí Bueno el personaje así ¿no? En este caso empezamos con Black Bear un personaje que como bien podéis ver en pantalla solamente tenía un escudo Pero ese escudo tenía más de 1000 de vida Estáis viendo que con el arma principal de los rusos ahí estáis viendo al recluta dispararle al escudo en todas las situaciones En todos los ángulos, en todos los sitios con el arma principal de los rusos no es capaz de destruirlo Pero esto estuvo durante bastante tiempo dentro del juego las cosas como son Hasta que al final lo nerfearon y pasó de ser un personaje, bueno el mejor personaje sin ninguna duda El más chetado, el más utilizado de ataque en 2017, 2018, 2016 incluso A pues lógicamente ser un personaje pues menos utilizado Porque ya el primer nerf que se lleva Black Bear es un nerf bastante bastante notable ¿no? Que es cuando ya si no me equivoco le ponen los dos escudos con poca vida ¿vale? Pero en este momento cuando salió Black Bear estuvo durante unos meses incluso me atrevería a decir que un año Literalmente así, chetadísimo hasta arriba del todo Literalmente era una bomba de personaje Que huíamos de este operador cuando lo veíamos siendo defensores Y la verdad que era una auténtica locura Muchos de vosotros no habréis visto estos cambios Yo, la verdad que los viví, la verdad que como digo era huir Cuando veíamos a un Black Bear en el otro equipo puesto en una ventana Lo veíamos y tal No es como ahora que tú le disparas al escudo y le das en la cabeza No, antes era, vale voy a ver si no me escucha A ver si da un pasito más Le veo la cabeza, no el escudo Y lo puedo matar con facilidad Porque estáis viendo que la carabina de Jagger Utiliza más de tres cargadores para romper el escudo entero de Black Bear Era una auténtica locura como estaba este personaje hace pues aproximadamente unos dos, tres años Hasta que luego ya lo han ido nerfeando Cuando poco a poco ha sido un personaje que ha recibido más de dos nerfeos incluso Y a día de hoy pues es un personaje que está normal Es un personaje pues que sin más es algo adicional lo del escudo Antes cuando tú como digo veías un Black Bear con el escudo Era imposible matarlo Porque como bien estáis viendo aquí son más de tres, cuatro cargadores Lo que tiene que utilizar una persona normal para romper el escudo Estáis viendo la mitralladora de Tachanka Dos cargadores para romper el escudo No era ni medio normal como estaba este personaje Y por supuesto cambió el juego cuando le hicieron ese nerfeo Y ya podéis imaginar cuando estaba así este personaje Literalmente se utilizaba siempre Era una auténtica barbaridad Y como digo cuando le hicieron ese nerf Cambió al completo la manera de jugar de todo el mundo Como digo he seleccionado en este vídeo los cinco primeros nerfeos que yo creo que son los más tochos Los más grandes lo que le ha hecho a la gente realmente cambiar la forma de jugar Y por eso he puesto cinco pero podría poner diez, podría poner quince Pero he querido empezar un vídeo normal de este estilo con cinco y seleccionar los más importantes Para ver si realmente os gusta este tipo de vídeos Y hacerlo más a menudo Lo he puesto en consola pues para cambiar un poquito, para variar Pero si ha sido un nerfeo que ha puesto Bueno que ha sido un antes y un después Dentro de R6 En este caso estamos hablando de la SMG11 El recoil de este arma Hace unos años era lineal No tenía ningún retroceso Como bien estáis viendo No se compara en nada Con lo que a día de hoy tenemos En este arma Era una de las mejores armas del juego por no decir la mejor Yo aquí utilizaba Smoke muchísimo Era mi main Lo utilizaba mucho Y por supuesto al final acabaron quitándole esa ACOG Y también le acabaron subiendo ese retroceso a la SMG ¿Por qué? Porque hacía este tipo de cosas Y aparte con una ACOG en una SMG Pues vosotros mismos podéis ver lo que realmente se hacía Es que es una locura Esto era una auténtica locura No era normal lo que realmente hacía Esta SMG Y como digo No se Era una auténtica barbaridad Que al final estaba claro Que iban a cambiar Estuvo durante varios años Yo creo Esa SMG Y pasamos directamente Algo que le ha dolido mucho a la gente Pasamos A un nerfeo Que la verdad que siempre va a estar en nuestra memoria Va a estar en nuestra mente Sobre todo para la gente que haya jugado En estos tiempos La ACOG de Jägger La ACOG de los alemanes Que recuerdo por Dios Madre de Dios La cantidad de spawn pick La cantidad de jugadas agresivas La cantidad de fast picks Que volaban con este arma Era una auténtica barbaridad Sigue siendo la carabina Una auténtica barbaridad Pero por supuesto La tuvieron que nerfear Por esto mismo La gente jugaba muy agresivo con Jägger La gente hacía y se aprovechaba De la ACOG En este caso era carabina Y hacía muchísimo spawn pick Y es por eso Por lo que principalmente Ubisoft Acabó quitándole esa ACOG A esa carabina Y más de lo mismo En este caso ACOG de los alemanes Amigos y amigas Que recuerdos Es que Que recuerdos Esto no lo vamos a volver a tener En el juego En una partida normal No lo vamos a volver a ver Y como digo Realmente quería hacer este video Para recordar todo esto Que a día de hoy no tenemos Y realmente no valorábamos Lo que teníamos ¿No? Porque esto era una auténtica gozada Lo de la SMG11 Era una auténtica gozada Con Smoke Lo de la ACOG en Bandit Era una auténtica gozada Eh... Con la MP7 Lo de la ACOG En la carabina de Jägger Era una auténtica gozada Y nosotros no sabían No sabíamos Que se nos iba a acabar el chollo Es que No lo sabíamos Pero tarde o temprano Iba a acabar pasando Quiero decir Es normal Yo entiendo que Que UV haya hecho Eh... Estos cambios Por supuesto Era... Era... Quiero decir Es necesario ¿Sabes? La gente ya abusaba de esto ¿Sabes? Igualmente a día de hoy La SMG11 La MP7 de Bandit La carabina de Jägger Siguen siendo armas Impresionantes Siguen siendo armas Que se utilizan muchísimo Pero que no tienen nada que ver Como en 2017-2018 Aunque siguen siendo muy buenas ¿Vale? Es que antes eran mejores Eran mejores Porque tenían menos retroceso Tenían ACOG Era una auténtica gozada Y también una cosa que tenía La MP7 de Bandit Que vais a ver ahora a continuación Es que la cadera Iba muy Pero que muy bien Pero... Literalmente lo que más Recalcaba, ¿no? De esta MP7 Era la ACOG Por supuesto Era la ACOG Era lo que más se notaba Y la verdad Que es una auténtica gozada Y era una auténtica locura Mirar esto Es que esto es lo que se hacía Realmente Con los alemanes Tanto con Bandit Como con Jägger Las mejores armas del juego Con ACOG Me vas a decir tú Realmente lo que se hacía La gente abusaba de esto La gente abusaba a nivel De Jesucristo Se hacía cada cosa De locos Y la verdad que es normal Que acabaran quitándola Porque como digo Ya la gente Abusaba La gente abusaba La gente ya Iba a otro nivel Que yo por lo menos No tenía en ese momento Porque no era muy bueno Pero gente como Beulo Gente que realmente Era muy buena Y sabía aprovechar esto Me vas a decir Quiero decir era una auténtica gozada Una auténtica locura Que a día de hoy No puedes comparar Y por supuesto Para terminar El vídeo de hoy Efectivamente terminamos Con la Scorpion de Ela No podía faltar Yo Cuando he seleccionado En este caso Los 5 cambios más notables Los 5 nerfeos Me faltaba el último Y me digo Tío ¿Cuál puedo meter? Y digo La Scorpion de Ela Se me había venido A la cabeza No sé por qué Un cambio Super super notable Que cambió Sobre todo La manera de utilizarse Este personaje De locos La verdad Antes La Scorpion de Ela Era un arma Que no tenía retroceso Era un arma lineal Que tenía un retroceso Muy lineal Muy impresionante La verdad Y se hacían cosas como esta Se hacían cosas como esta Te ponías una reflex Te ponías Una holográfica Y literalmente Ibas volando con este arma También a cadera Era un arma Que iba super super bien Y bueno Aquí estáis viendo Que la Scorpion de Ela Literalmente Era una meada Vosotros os imagináis Esto a día de hoy Es que esto rompería El juego a día de hoy Chavales Esto a día de hoy Rompería el juego Sabes Entonces Yo realmente Agradezco Que esto se haya llevado a cabo Sabes O se haya cambiado Porque es que esto A día de hoy Se cargaría el juego Se cargaría la manera De jugar De muchísima gente Porque esto Esto era una locura Esto era una Auténtica locura Y una auténtica barbaridad Sabes Que a día de hoy Ni de coña Vio Normal Que estuviese en el juego Hace poco Tuvimos el evento este Donde Tuvimos las ACOG De los alemanes La ACOG también En este caso No la ACOG De los alemanes Porque la ACOG En la SMG No la metieron No sé por qué Pero Era una locura Todo el rato Haciendo spam La gente Todo el rato Piqueando Jugando Super agresivo Realmente No es lo que No es lo que Quería Ubisoft Conseguir Con estos personajes Y por eso Principalmente Le quitaron La ACOG Y le quitaron Le nerfearon Totalmente Ese arma Así que como digo Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Yo la verdad Que me lo paso muy bien Recordando Sobre todo Como era antes El juego Y como está A día de hoy Siempre he dicho Que el juego A día de hoy Me parece que está Muchísimo mejor Hecho Elaborado Y corregido Que antes Antes había Muchísimos errores Antes habían Personajes que destacaban Muchísimos Y es Lo que hemos visto A día de hoy Sin embargo A día de hoy En el juego normal En Hero 6 En 2021 Creo que los operadores Están balanceados Creo que cada personaje Tiene su punto bueno Su punto malo Pero todos Están como En una línea Sabes No hay uno que destaque Muchísimo No hay un arma Que destaque muchísimo No hay una habilidad Que destaque muchísimo Sino que todos los personajes Están bien Sabes Entonces Como digo Espero que os haya gustado Este vídeo Dejadme abajo En los comentarios Si sois Unos real Players Que estabais jugando Desde este momento A R6 La verdad que Me apetecía Recordar Estos momentos Tan bonitos Que nosotros No sabíamos Que se iba a acabar La verdad Pero al final Se acabó Terminando Ese Jäger con Akug Pero bueno gente Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que un like Con una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo Chao Chau ¡Gracias!